Una cruz se talló en un día gris del tiempo Pero fue para ver la expresión de mil tormentos La mirada de Dios trataba de encontrarme otra vez, otra vez Y un abrazo me dio a pesar de mi error Una triste canción era yo Y ahora entorno su amor porque sé que nací Para ver en tus ojos a Dios Y ahora entorno su amor Y ahora entorno su amor